¡Adiós, señores! Autoridades investigan a las personas que participaron en una caravana de motos que aprovecharon el día de Halloween para delinquir en la ciudad. Aquí acabaron de robar uno la moto, le acabaron de robar el domicilio de la moto, vean, vean. Le acabaron de robar la moto al domicilio. Quedó el domicilio sin moto ahora. El día de ayer, en efecto, salieron alrededor de seis o siete caravanas de 200 y 300 motocicletas, no solamente en la zona norte de la ciudad, sino en diferentes puntos. Y al mismo tiempo, tuvimos a la policía en un fuerte dispositivo de seguridad tratando de controlar esta situación porque se presentaron hurtos. Las personas, infortunadamente, no solamente salieron a celebrar el día del Halloween, sino también a cometer hechos delictivos. Sabemos que en este tipo de grupos que salen a recorrer la ciudad se filtran también personas que salen, pues, no solamente con buenas intenciones, sino también a cometer algunos hechos delictivos. La policía ha tratado de identificar y de judicializar a estas personas. El día de hoy, precisamente, tenemos una reunión en donde hemos solicitado también a la Secretaría de Tránsito poner a disposición los diferentes vehículos. Ellos vienen haciendo unos controles, que son los comparendos. Pero necesitamos las camabajas que puedan hacerse las inmovilizaciones de estas motocicletas que, infortunadamente, nos generaron una situación caótica en la tarde inmediatamente anterior. Aquí se formó una locura, papi, miren, vea, tumbando valles y todo, estos locos. Aquí van a ser pocos locos, no jodas. Aquí acabaron de robar uno la moto, le acabaron de robar el domicilio de la moto, vean, vean. Le acabaron de robar la moto al domicilio. Quedó el domicilio sin moto ahora. Le acabaron de robar la moto al domicilio. Le acabaron de robar la moto al domicilio. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.